Y en la continuación de los diálogos de paz que se celebran en La Habana, las FARC-EP destacaron la necesidad de la participación de todos los sectores en la defensa de dicho proceso. Que la paz es necesaria, que este proceso hay que rodearlo y son nuestro pueblo, los campesinos, los estudiantes, las amas de casa, la clase obrera, todos los sectores vivos interesados en que sí, verdad, podemos construir la paz, quienes tienen que hacer la defensa de este proceso.